Me voy No puedo aguantar más las penas, las penas que tú me causaste Me voy a alejar para siempre, echando tu amor al olvido No pienses que voy a buscarte, ni creas que vuelvo a rogarte Jamás, jamás quiero volver contigo Como se quiere se olvida Esa es la ley del destino, los besos que tú me diste Ya los eché en el olvido Me voy a alejar para siempre No me hace falta tu amor De tus amores tan falsos Ya ni recuerdos quedaron Dentro de mi corazón No me hace falta tu amor Como se quiere se wings de las penas Gracias.